La ráfaga de disparos alertaron a los habitantes del Cantón Bolívar, quienes dieron aviso a la policía sobre la muerte de alias Manito, quien recibió los disparos a quemarropa cuando se encontraba jugando naipe fuera de un establecimiento de Villar. El fallecimiento de un ciudadano de apellido Canos Montes de Ocas. Por tal motivo, la Fiscalía el día de hoy, en conjunto con la Policía Nacional, está disponiendo las diligencias de ley a fin que sirvan como sustento legal y esclarecer los hechos. De acuerdo al CIMME, el hoyo exiso registra dos detenciones, la una en el 2014 por tenencia de arma y la última detención registra en el 2018 por asociación IRIS. La policía informó que producto de la ejecución de Alfonso Cano Montes de Ocas, tres personas resultaron con heridas. Una de ellas fue trasladada al Hospital Napoleón Dávila del Cantón Chone por su estado de gravedad. Está preocupante, muy preocupante, sinceramente. Como ciudadano aquí, que ha nacido aquí, en este pueblo, que he visto cómo es, pero está preocupante. La escena del crimen fue acordonada por la policía para que el personal de Criminalística y Dinased recopilen la información. Aquí se fijaron nueve indicios balísticos. Los familiares de la víctima no quisieron hablar con los medios de comunicación. El cadáver de alias Manito fue llevado a Manta para que se le realice la autopsia de ley. Manaví registra 108 asesinatos en lo que va del año 2021, informó Marcelo Ruiz.